Siempre había soñado con encontrar un cine así, un teatro abandonado que tuviera todas, todas las butacas. No, viendo este cine, el cine Tonaya es una basura. Perdónenme que diga esto. En Guadalajara hay decenas de cines abandonados que funcionaron de los 70's a los 80's. Hoy vamos a conocer uno de ellos, vamos a entrar a uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Creo que esto da a la sala de proyección. Oye, no queda más que las partes eléctricas. Ahí está. Vean. Todas las butacas, el pasillo y las butacas y el escenario. Ahí el Rush está ya subiendo la escalera a ver qué hay en ese cuarto. Vean las fotos que me tomó Rush. Vean estas que le estoy poniendo aquí. Está chido para ir. No hay nada. ¿No? No. Ay, güey, bien pasos. Es la paloma, güey. Está grandota aquí esta bodega, eh. Un lagartijito. Un lagartijito. Un lagartijito. Huesos de palomas. Y una puerta. Y vamos a trabajar a ver qué más vemos. Ya le meto luz en el Photoshop. Aquí ustedes no ven, pero les bajan una foto de cómo se ve de aquí toda la sala. ELEVADOR. Y hacen botones. Aquí lo que no entiendo es... porque hay un segundo piso, habrá más alas, vamos a descubrirlo, hace un baño pequeño vean el tipo de adornos de esa época muy ochentero, setentero, alguien que sepa más, vean esos candelabros ahí, gigantescos que les está apareciendo, vamos a seguir subiendo a ver que más nos encontramos algo debe de haber acá para que haya elevadores y para que haya más pisos aquí al parecer esto ya no era así, ni a lo mejor este edificio era para múltiples giros, aquí parece como cuando vas a una recaudadora que aquí te despachan y aquí te cobran y ya te estás en la sala de espera algunos cuartos que son baños y al parecer lo mismo por acá, no, no, no acá ya está más amplio no estamos en el seguro, aunque este verde sea verde seguro o verde orfanato, wow esto sí parece más como que oficinas de gobierno por el tipo de cubículos de más o menos 4x4 algunos cubículos aquí como les digo, ya estaba la sala de espera pagabas y luego acá venías a arreglar tus asuntos en caso que fuera eso vamos a ir arriba a ver que más encontramos acá vemos como unas alacenas vacías aquí por muchos años estuvo, hay un huevo de paloma vean el nivel de vandalismo que llegó a sufrir este edificio de súper lujo aquí este lugar me está encantando y a lo que para mi parecer es, esto es el comedor está muy amplio, mucha ventilación y por acá se me figuró ver la cocina es correcto donde guardaban los insumos la sala de la área de preparación de alimentos acá las tarjas, todo eso me hace extraño que si habían grafiteado todo eso no grafitearan todo lo que es el mosaico todo está alto y ya estamos en el tercer piso pues vamos a ver qué más hallamos acá la parte donde me imagino que venías y pedías lo que ibas a comer y ya para ir por la cocina les pasaban tu platillo y ya de aquí empezaban a distribuirlo a los dos espacios de comedor sus baños de aquel lado y vean de aquí todo toda la amplitud de este de este piso no le había puesto yo atención a esto pero vean el mosaico qué bonito qué bueno que también no se les ocurrió decorarlo a los grafiteros acá no sé qué era que hasta regaderas había una, dos, tres, cuatro, cinco regaderas pero ustedes no crean que aquí las personas se veían entre ellas tenía sus cortinas que aún perduran cada quien pone a su cortina a su gusto aquí en la área de cocina acá enfrente y acá regaderas wow y al parecer llegamos a la azotea pero vean nada más con qué nos encontramos una super terraza pero antes de entrar a la terraza quiero ver aquí el elevador se quedó abajo esos cablecitos dependía la vida de la gente no, si aguantan voy a ver si hay forma de subir hasta arriba donde están los motores esta bodega que habrá es la puerta secreta para llegar más para arriba pero porque esto es oscuro aquí aquí ya vemos que casi no hay camino aquí lo que les dije de los motores del elevador aquí están y a lo que yo veo siempre cuando fuimos también allá al hotel de Centro Magno que había una botella de aceite aquí está otra como que tienen que estar lubricando muy seguido eso de los cables o no sé alguien que trabaje en elevadores que me explique ese rechindido no se lo puse yo al video es el real de esa puerta y aquí ya estamos viendo cabe decir que Guadalajara no está así de contaminada siempre ojo hoy es porque se está quemando la primavera y nunca miento toda la vida que tengo aquí viviendo no muchísimos años nunca me ha tocado que se nublara de pura contaminación por el por lo quemado y pues ya aquí estamos viendo ahí al fondo está la catedral que más aquí que conozcan ustedes centro médico el hospital civil nuevo y aquí pueden ver todo estamos muy cerca de la zona centro ahí está el templo de la concha le llaman está por Obregón y pues al fondo toda la zona financiera que es de Américas López Mateos y todo eso vamos a ver la ciudad desde otro punto de vista aquí la vean el estado de de la estructura puede ser peligroso estar aquí en la orilla o tal vez no ustedes que creen que es peligroso o que no es peligroso estoy viendo ya unas personas abajo y vean este cuartito bombeaba el agua hasta los tinacos desde abajo pues con la intención de dar lugares distintos nuevos diferentes a los que ya han visto o que podrían ver pues venimos a este lugar gracias a Gori Valdés y pues hay que conocerlo completamente y ustedes al igual que yo porque de este tampoco he visto ni un solo video que no les sorprende igual que puede haber ya muchos videos después de este pero antes de este no había ni uno y pues ya estamos en una de las terrazas más lujosas me imagino que en su época vean las sillas giratorias no no esto era otro nivel en esos años su barra aquí llegabas y me imagino que en esos años lo que te servían eran malteadas este sincronizadas no que más se les ocurre que comien ustedes en este tipo de lugares en la cocina había otro hoyo quizás por aquí se pasaban alimentos o algo o de allá aquí solo servían y abajo en la cocina los preparaban y ya por medio de un tipo elevadorcito lo subían y ya le daban a la zona más privilegiada a los a los clientes VIP estas ventanas van a lo que es allá abajo del 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 cine todo eso que ven ahí es el cine todas las tomas de aire de aire acondicionado y vamos a ver que hay en estos cuartos de acá vamos a descubrirlo cuartos vacíos de este lado otras vistas hermosas para la ciudad y algunas macetas ahí ya no hay mucho para este lado y otras macetas allá creo que es todo pues bien amigos que les pareció este lugar me he fijado en las analíticas de mi canal que mucha gente ronda los 35 años en adelante así que quizás estos lugares les tienen muchos recuerdos o incluso hayan venido aquí a ustedes a visitarlos espero les haya gustado y pues espero les haya hecho recordar un poquito de lo que se escribió en este lugar se lo imaginaban así como estaba yo la verdad no me lo imaginaba tan bien como me pareció así que pues entonces nos vemos en otro video muy pronto gracias saludos y y y y y y y